¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal, les traemos el avance del capítulo 34 de Falsa Identidad y hemos visto diferentes cosas que podemos comentar y platicar, ya hemos visto en el avance que aunque en un inicio vimos que Diego de alguna manera rechazó a Victoria por lo que ella le comentó, por lo que ella sentía por él, pero ya hemos visto en el avance que pues parece que Diego finalmente sí confiesa de alguna manera que siente algo por Victoria pues parece que sintió celos ver juntos a Victoria y a Jaimito ya veremos un poco más adelante algo del avance, bueno platicamos de manera rápido lo que ocurrió en el episodio de hoy vimos diferentes cosas como por ejemplo precisamente lo de Diego y Victoria que ella le estaba pues haciendo ahí algunos comentarios de lo que ella siente por él, le comentó que pues ella pues ha visto en él una persona que hace muchas cosas, que siente que él es alguien que vale mucho, algo así le dio a entender porque pues al final de cuentas ella dice que pues sí lo necesita en lo que están haciendo, en lo que van a hacer, en los objetivos que tienen en fin muchas cosas en común que Victoria mencionó que tienen ambos y parece que ella pues está enamorada de él aunque en primera instancia él le dijo de alguna forma que no por lo de Isabel que fue algo reciente lo que ocurrió con ella pero ya veremos qué es lo que pasa porque parece que sí el amor ha llegado entre Diego y Victoria ya veremos más adelante qué es lo que podría ocurrir por su parte Mateo pues bueno ha recibido la visita de Ricas aunque no fue directamente a él sino a su hermana Amanda pero pues Mateo está en una estrategia totalmente bien definida para quedarse con la custodia de ambos él en un inicio le planteó al abogado que se iba a quedar ya con Ricas que él asumía todo lo que podría ocurrir la responsabilidad sin embargo el abogado le dijo que no que mejor lo hicieran de la manera como el juez lo había planteado para que pues Mateo quedara bien y que se viera como alguien que respeta la legalidad y las leyes así que fue convencido y pues Mateo está en esa estrategia sin embargo como hemos visto pues no trató bien a Gaby le hizo pues pasar una tarde difícil un día difícil en general le habló de diferentes cosas sobre todo que pues no la quería volver ahí eso fue lo que le dijo en resumen y la trató mal sin embargo ocurrieron cosas ahí interesantes con la victoria con la visita de Gaby perdón con la visita de Gaby ya que vio dos cosas uno los rastros que quedaron ahí de lo ocurrido con Salas ahí se dio cuenta de eso y también Nuria le gritó dijo su nombre aunque Mateo trató de que de distraerla de decirle que ocurrió alguna otra situación distinta que habían dicho Patty y no Gaby pero al final de cuentas como vimos en el episodio ella está convencida que escuchó a Nuria y pues ya veremos cómo avanza esa situación porque también Zoraida le ha dicho a Diego lo que ocurrió con Salas en un inicio ella no quería, o sea Zoraida no quería decir qué pasaba con Salas, en dónde estaba, qué había ocurrido con él a pesar de las preguntas de Diego no sólo en el episodio de hoy sino en días anteriores ya le había cuestionado ella no había querido decir nada Zoraida pero al final de cuentas después de mucho tiempo de que Salas no lo han visto que no se encuentra ahí entre ellos pues finalmente Zoraida decidió decir qué había ocurrido que acerca del plan que Salas tenía o tuvo de ir hacia el rancho él solo y pues ya veremos si Diego va por la búsqueda también de Salas porque ya sabemos que Diego piensa que su mamá está ahí en el rancho y pues ahora pues también seguramente va a pensar que Salas está ahí así que así va la situación con Salas, con Diego, con Zoraida ya veremos qué pasa ahí también lo que pudimos ver hablando del rancho continuando, siguiendo hablando lo que ocurre en el rancho en primera que Ramona está molesta con Mateo porque dice que todo lo que ocurrió ahí con Ricas, Amanda y todo lo que pasa pues finalmente él no tiene ninguna autoridad y que pues las cosas no deben ser así así que ahí Ramona le mostró su descontento, además pues también Amanda dijo que Ramona, le dijo a Gaby que Ramona no tiene nada que ver con lo ocurrido a su papá y que no tiene nada que ver con Cierce cuando sabemos que no es así, así que Amanda sigue en ese mismo pensamiento de pensar que su abuelo es la mejor persona y que él no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido ahí también al mismo tiempo que estaba la visita ahí mismo en el rancho, estamos hablando cosas curiosas en el rancho pues ya hemos visto que el míster fue quien ayudó indirectamente a Alberto con Salas ya le dijo que él fue quien fue a cerrar la excavación que dejaron, Alberto queda sorprendido no sabe cómo reaccionar pero al final de cuentas es una ayuda que le ha dado el míster a Alberto y por su parte ahí mismo también pues están ellos, Alberto y su mamá Lupe están ayudando a Salas aunque Lupe está totalmente pues desconcertado porque dice que eso les puede salir pues muy caro si es que Mateo se llega a enterar de realmente qué ha ocurrido por su parte, por su parte también ya un poco alejado del rancho pero que tiene que ver también vimos que Jaimito logró salir de ahí, pues bueno, él iba recordando lo que le había platicado Salas de que al final de cuentas si se mete en los negocios que hace Mateo o en ese tipo de negocios pues al final de cuentas en algún momento algo va a tener que hacer mal o muy mal y pues él piensa que lo que le ocurrió a Salas es culpa de él, Jaimito piensa que es su culpa él iba recordando eso y Victoria ya hablando ahí lo que ocurría en una avenida Victoria también iba en su carro, en su coche, en su automóvil y pues iba recordando lo que había platicado con Diego acerca de lo que le había dicho iban destruidos los dos y finalmente Victoria se llevó con el coche a Jaimito él no quería ir con ella porque ella le ofrezó llevarlo a un hospital él decía que no pero sin embargo vio a Circe y al buitre y pues decidió irse con ella hacia el hospital y pues al final de cuentas Victoria pues ya sospecha de que de cuál es o cuál podría ser la relación que existe entre Jaimito y el buitre así que ya veremos también cómo avanza esa situación porque el buitre puede pues molestarse más de lo que ya está porque como pudimos ver fue a visitar a su hermana, a la hermana de Jaimito buitre fue a visitar a la hermana de Jaimito acompañado con Circe y pues la cuestionaron acerca de qué es lo que pasaba incluso vieron las carenciales que Jaimito hace para Mateo en los negocios con las personas la hermana de Jaimito dijo no saber nada finalmente ellos no le creyeron nada de hecho Circe sospecha, o ella está prácticamente convencida de que todo lo que ocurre con Jaimito es decir el motivo por el que no quiere trabajar con ellos es porque está trabajando ni más ni menos que con Mateo así que eso es de manera general lo que hemos visto han pasado algunas cuestiones más por ejemplo Diego pues ya hemos visto lo que le dijo a Victoria de que estaría tal vez confundida por lo que le ha dicho ya hemos visto que Mateo pues no quiere ver nuevamente a Gaby sin embargo ahí la situación puede complicarse porque escuchó a Nuria estamos repasando un poco los puntos que están escritos Lupe ha dicho a Alberto que están en problemas por lo de Salas o podrían estarlo si Mateo se da cuenta de lo que ha ocurrido Victoria trata de animar un poco a Diego de que se vea como una mejor persona y que no crea que todo es culpa de él o sea todo lo que ocurre aunque Diana como ya hemos visto Diana pues ha dicho que ella está molesta con todos y pues ya veremos que ocurre también porque Diana tiene una situación complicada con Chucho su todavía marido y en general con todos ahí Soraya habló con ella para que eso no se siguiera repitiendo Mateo ha pedido a Amanda convencer a Ricas para que se quede con ellos Jaimito quiere irse es decir ya no quiere saber nada ni de Mateo ni del buitre ni de nadie más sin embargo ella lo convence de que no sea así de que continúen ya que es la primera vez que les está yendo bien ya veremos que pasa porque Jaimito no quiere saber nada de ellos porque como hemos visto Circe ya sospecha de los negocios que pudiera estar teniendo Jaimito y Mateo y también Circe a la vez pues está avanzando con el negocio del crudo ya veremos como les va a ir si no tienen la ayuda de Jaimito que la necesitan para pues poder pasar hacia el otro lado Victoria como hemos visto pues ahí tuvo un incidente con Jaimito buitre se dio cuenta de todo eso finalmente Jaimito aceptó que fueran al hospital y pues bueno ya Victoria sabe lo que está ocurriendo ya platicamos lo de Diana que está en una situación complicada ya no quiere ni a su marido ni a nadie como ella misma lo comentó aunque Zoraida trata de convencerla de que actúe de manera diferente ya veremos que pasa con lo de Nuria y Mateo y Ramona porque Gaby se dio cuenta de lo que ocurría y Mateo quiere quedarse con la custodia de manera general hemos visto eso ya platicamos lo del buitre y lo ocurrido con la hermana de Jaimito con Circe también ya platicamos de que Zoraida pues finalmente ha dicho lo que ocurrió con Salas y el míster pues ya le dijo a Alberto que él fue quien lo apoyó indirectamente a que ayudaran a Salas así que ya veremos que pasará después con esa situación de Salas y si Mateo se habla y ya hablando del avance de manera rápida como hemos podido ver en un principio pues Diego dijo que no quería saber pues acerca de tener alguna relación amorosa o al menos eso dio a entender con Victoria pero ya en el avance como hemos podido ver al final de cuentas parece que él si está interesado en ella parece que ni más ni menos que Diego si quiere tener quizá algo con Victoria una relación amorosa quizás porque parece que siente celos de Jaimito porque recordemos que se dio con él y los vio juntos en el carro o en el automóvil de ella así que si la situación que pasará será que finalmente si se consume el amor entre Victoria y Diego ustedes que creen, que piensan no dejen de comentar suscribirse al canal hasta el próximo video